Tras el virtual triunfo electoral en Tampico, en donde el Partido Acción Nacional se llevó la reelección a la Alcaldía, las dos diputaciones locales y también la Diputación Federal, el alcalde Jesús Nader manifestó que lo anterior es el reflejo de que el puerto sigue siendo un bastión importante dentro del panismo. Al integrarse este día a sus actividades como primera autoridad, comentó que la ciudadanía votó por la continuidad en las acciones. Para mí fue un triunfo muy contundente y sobre todo darle la continuidad a los principales programas, proyectos, acciones que hemos emprendido en esta ciudad, que hasta el día de hoy la ha hecho brillar, ha hecho ya de Tampico una ciudad modelo, una ciudad más moderna, de progreso, de desarrollo. Y eso significa acá que los tampiqueños votaron por la continuidad del trabajo que se ha hecho y ahí se refleja la confianza que hemos adquirido por parte de ellos. Y yo estoy muy agradecido con todos los tampiqueños que de una u otra manera votaron a favor de que siga la continuidad aquí en la ciudad de Tampico, muy contento, muy alegre. Con evidente felicidad, Jesús Nader comentó que gracias al buen trabajo que se ha realizado, la población depositó nuevamente la confianza en el pan. Es la confianza, la confianza y el reflejo del trabajo que se ha hecho en Tampico. Están contentos con el Partido Acción Nacional, de que se han hecho las cosas de una manera honesta, transparente, que aquí no hay corrupción, que aquí lo único que hay son hechos, son ya obras, obras que se han realizado a través de estos dos primeros años y medio que el día de hoy pues ya le dan un cambio, un cambio virtual a la ciudad de Tampico y ya es una ciudad y un destino turístico ya que anteriormente no había y el día de hoy ya Tampico empieza a sonar como uno de los principales. Esta mañana estuvo primeramente en el mercado de Tampico, donde saludó a clientes y locatarios, después en el Palacio Municipal recibió felicitaciones del personal tras el triunfo arrasador. En el 10.1 encontraste la noticia.